A pocas semanas de las fiestas navideñas y las de Halloween, y tomando en cuenta los regalos que se les hace a los niños, el director ejecutivo de salud ambiental recomendó no comprar aquellos juguetes que no cuenten con autorización sanitaria. Ellos conocen de qué tipo de juguetes y qué tipo de alimentos tienen algún problema sanitario. Es por eso que la mayoría de ellos de repente no tienen el problema, ¿no? Sin embargo, hay muchos de ellos que ni los mismos comerciantes pueden determinarlo bien. El 95% de juguetes que se venden en los mercadillos y centros comerciales son de procedencia china. Fernando Núñez manifestó que la mayoría de estos dentro de su fabricación tienen un alto contenido de plomo. Juguete o algún producto más o menos de esa calidad, que no tengan ese sticker en la parte posterior, preferirían no comercializarlo o comprarlo, ¿no? Porque van a tener posteriormente de repente algún inconveniente. Es así que si los niños más pequeños se llevan el juguete a la boca por sus hábitos de desarrollo, podrían tener intoxicaciones agudas, pero lo peor es que ese plomo no se expulsa en su totalidad. Los metales tóxicos se acumulan en el cuerpo y en el tiempo van a producir una serie de trastornos, especialmente lo que es problemas de cáncer. Otras características de estos juguetes en mal estado o adulterados es que tienen colores muy intensos y su pintura se desprende con facilidad. Hacer de que estos productos sean exigidos con la autorización sanitaria que corresponde y finalmente adquirirlos en lugares autorizados, como son los centros comerciales, como los mercadillos o con quienes estamos coordinando. En los próximos días, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental realizará una capacitación general a los comerciantes sobre autorización sanitaria en alimentos y juguetes. Se espera la participación de todos los integrantes de los centros comerciales y, si es posible, los feriantes.